¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! no te quieres tú meneate ya conmigo tú al fin al fin al fin meneate nega al fin mueve la cintura mueve los pies al fin que venga mi gente y baile el vudu pero yo no bailo si no vienes tú al fin patina ma patina ma Baja los apuros Miguel Ortega me puso ese nombre Cuando no existía Viene vamos A huyir Que se hace tarde Lorenzo Eso tiene bumbum Eso tiene bumbum Así dicen en Puerto Rico cuando la música se parece a mí Dale mambo, dale mambo Blendy sonido De la comité Súlteme, 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 súlteme Cariño para todas las fanaticas de Aguilucha El mejor equipo Dígaselo a Dios Dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho Desde chiquitico Dígaselo a Dios Dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho Desde chiquitico Ese es un equipo Que no hay quien le gane Cuando Luis Polonia suelta los cables Dígaselo a Dios Dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho Desde chiquitico Y Felipe Fermín Orgullo de malo Ese es Aguilucho Y de los pesados igual que yo Dígaselo a Dios Dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho Desde chiquitico Ay mira esta Con esa gorra Los únicos malos que no hacen carrera Dígaselo a Dios Dígaselo a Cristo Yo soy Aguilucho Desde chiquitico Yo soy Aguilucho Desde chiquitico Uy Aguilucho Desde chiquitico Un sibaño Aguilucho Desde chiquitico Con orgullo Aguilucho Dale mago Desde chiquitico Que merengue mama que merenguito Merengue mama que merenguito Hay un reto en los asozones Que no van Hay un buen con los asozones Ay que a mi me gusta Pegaito Me gusta Me gusta Pegaito Ey 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 Gracias por ver el video.